Bueno, ahora sí vamos a explicar el primer tema interesante que tiene que ver la gran discusión de la economía, ya no vamos a meter con lo que fue esta semana, el tema del tarifazo, sin duda. Economía y más dudas, lo peor ya pasó. Esto es lo que se preguntan todos, lo peor ya pasó. Analicemos un poco qué es lo que están mostrando los números actualmente. La inflación, como venimos diciendo, va a terminar el año alrededor del 40-42% de lo que es de enero a diciembre del año 2016, pero el gobierno ya está contento porque ya en el mes de julio tuvo una baja al 2% de la inflación mensual y algunos ya están proyectando que puede ser que esté en el orden del 1,5% y el 1,8% mensal. ¿Se acuerdan que hablaban del segundo semestre? Bueno, aparentemente se postergó un poco más, pero la inflación de estos meses va a ser de estos valores. Otro tema importante, el dólar estable, más allá de que está 15, 15 y pico, baja por debajo de los 15, tenemos un dólar estable. Algunos hablan de volvió el atraso cambiario que fue lo que hizo el kirchnerismo para contener el tema de la inflación. Y después las tasas, ya no se habla más de tasas del 38%, sino ya tenemos las tasas de las LEVAC a 35 días por debajo del 30%, que esto sabemos que es una noticia muy buena porque afecta muchísimo a todo lo que tiene que ver con la producción, porque las tasas estaban altísimas, también afecta con la tarjeta de crédito para aquellas personas que pagan el mínimo. La gran pregunta es, ¿quién ganó acá? ¿La inflación está bajando? Porque realmente, Sturzaneg, presidente del Banco Central, ¿la política monetaria es un éxito? ¿O porque tenemos una recesión? Porque la economía argentina no repunta y por eso tenemos una baja inflación que nos lleva también a contener el dólar. Hoy ningún analista ve el dólar a fin de año por encima de los 16.30, 16.40. Es más, muchos están diciendo que el dólar va a estar por debajo de los 16 pesos. Esto es un poco la inflación acumulada del año para que vean lo que estamos hablando de la caída abrupta que hubo. Luego de 3,60 del mes de enero, febrero 4,80, se acuerdan del mes de abril que fue justamente donde impactó el tarifazo de lleno, 6,70 y acá ya tenemos julio 2% y tenemos agosto 1,5, 1,8. En el gráfico se ve muy claro cómo acá fue la punta del 6,70, que acá la proyección inflacionaria, algunos hablan del 60% anual y hoy ya vemos una caída muy marcada que lo que hay que ver es si esto realmente es una tendencia definitiva y si la inflación se va a mantener en estos niveles o puede estar, por qué no, por debajo del 1%. Esto lo vamos a estar discutiendo en mayor profundidad en instantes.